Bueno, primero que nada, felicitarlos por su ingreso a la carrera. Yo recuerdo que el día que ingresé, después de dar el examen, estuve muy nervioso, pero luego de llegar a la universidad y ver el resultado positivo de haber aprobado, me llevó a darme cuenta que había cumplido el primer objetivo de muchos para poder empezar este camino tan bonito de estudiar esta carrera, que es la medicina. La razón principal por la que desde un principio decidieron seguir este camino, que es la vocación de servicio a los demás. Porque generalmente cuando se presentan momentos de dificultad o adversidades durante la carrera, es esa misma razón y este propósito que ustedes tuvieron desde un principio que los va a ayudar a ser como una especie de soporte. Bueno, la UPC se caracteriza, sobre todo en medicina, el hecho de motivar el interés de los estudiantes. Somos nosotros los encargados de investigar los conocimientos del curso y luego los docentes nos dan retroalimentación sobre lo que tenemos que mejorar. Entonces, desde los cursos más básicos como Estructura y Función y los mismos sistemas, uno por uno de cada órgano del cuerpo, van a aprender justamente el rol y el funcionamiento tan diverso que tiene el cuerpo humano. Luego, mi experiencia propia, les podría decir que la parte más complicada y la más interesante de aprender es la parte de integración. Llevar todo lo que han adquirido de manera teórica a la parte clínica. Pero no es algo que debería preocuparles porque la UPC, dentro de su método de enseñanza, tiene la característica de tener un enfoque clínico en cada aspecto teórico que les vayan enseñando. Recuerden que, si bien la carrera no es fácil, todo el esfuerzo que están poniéndole hoy en día es porque en algún momento llegarán a ser médicos en un hospital y podrán lograr, mediante todos sus conocimientos, devolver la sonrisa o devolver la esperanza a un paciente que lo que más necesita es la ayuda de ustedes.